y bueno chicos de nuevo es fin de semana y ya saben qué significa eso es sábado en la noche no tengo novia pero si una botella de gaseosa y mi cinta de música mezclada estoy listo exacto es el día en el que te quedas en casa toda la noche y esperas mi vídeo pre grabado con las noticias más destacables del universo DC y cosas random de warner para llegar a 10 minutos y te recuerdo que si menciona algún teaser trailer pack de imágenes o cosa parecida y la quieres ver completa el link para que lo hagas estará en la descripción junto a los links a mis redes sociales como tiktok facebook e instagram ahora sí sin más preámbulos comencemos empezando con una nota de los cómics DC celebrará el mes de la herencia hispana con portadas alternas que hacen alusión bueno al mes patrio de méxico el mes de septiembre siendo la más emblemática una de kyle reiner el cuarto linterna verde de la corporación linterna verdes en la tierra que se supone tiene padres hispanos personalmente digo que no está malo que creo que hubiera sido mucho mejor poner a jessica cruz para algo como eso pero que se le va a hacer cuando menos se acordaron de nosotros ahora en una nota whatafuck DC ha anunciado la muerte de harley queen este argumento empezará a partir del número 22 de la serie en curso y será una historia de misterio para que los lectores puedan averiguar qué pasó con la guasona desde luego creo que está de más decirlo eso es muy temporal y me sorprendería que siquiera harley queen se quedara muerta seguramente habrá un giro de trama en el cual no ella no murió sin embargo y para llamar la atención tendremos esta historia ahora pasando al tema de la televisión vamos a regresar al continente de poniente esta semana la actriz emilia clark a quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo fue entrevistada para una posible nueva aparición como kalesi en la serie de john snow de hecho kalesi misma menciona que sabe que kirk estuvo metido en esa serie desde el principio que fue algo que se propuso antes de que acabaran juego de tronos y que el actor tiene cuando menos un año metiendo mano en la producción y también los fans le preguntaron a kalesi si volvería a aparecer en la serie sin embargo ya dijo que está segura de haber terminado todo lo que tenía aunque quien sabe quizás pueda parecer como un fanservice y ahora entrando en los sueños húmedos de la población de riesgo han llegado rumores y recalco rumores fuertes de que tras años de negatividad tom welling habría aceptado volver para una nueva temporada live action y recalco live action de smallville esto sería sólo una miniserie y se habla de cosas como que quizás bueno puede haber una continuación con los hijos de tom quizás algo a los superman y lo espero con este actor la verdad todavía esto está muy fresco y falta que el rumor de verdad sea real porque lleva años sonando pero bueno fans de welling crucen los dedos ahora yendo a una noticia de la tierra media amazon ya mostró la apariencia de los orcos para la serie de los anillos de poder se mantiene un poco la estética y las ideas de peter jackson para esta raza de personajes y bueno lo llamativo es que por algún motivo aquí no metieron negros ni nada por el estilo a ver si no se quejan por falta de diversidad entre los orcos y otra cosa interesante es que se ha prometido mucha mucha acción en esta serie se dice que cada episodio tendrá cuando menos una gran batalla así que ya saben en qué se fue el presupuesto de este proyecto regresando a temas de DC se habla ya acerca de la segunda temporada del pacificador todos sabemos que la segunda temporada era algo muy obvio a la serie le fue relativamente bien para los estándares de HBO Max sin embargo se habla de que Warner le daría más presupuesto y que habrá cameos de otros personajes para que la serie no se sienta tan aislada en su propio mundo y ahora en un tema de terror han llegado más noticias acerca del próximo proyecto de Pennywise básicamente este será otro reboot una tercera versión del personaje pero que mantendrá a Bill a descargar como Pennywise según se dice esta serie de bienvenidos a The Ray mostrará a un nuevo grupo de losers los cuales estarán ubicados en los años 60 muy cerca de donde se desarrollaba el libro original ya que el libro transcurría en los años 50 el caso del asunto es que ahora sí al parecer ya con el mando de Discovery y demás de verdad dieron la luz verde para escenas mucho más violentas ya saben para sangre, gore y horror cósmico y esa es la parte más importante porque se recalca que al fin veremos el pasado de Derry los muchos despertares de Pennywise y lo que sé quizás la mayoría de los fans del libro están esperando sus orígenes de horror cósmico acerca de cómo este dios primigenio del miedo llegó a la tierra, faltaría bastante para verla pero por favor crucemos los dedos ahora empezando el tema del cine empecemos con algo que no esperaba que se volviera constante los chismes de Ezra Miller primero que nada Rolling Stone ha hecho una acusación más hacia Ezra pues dice que este tiene a una madre soltera de Hawái instalada en un rancho de su propiedad junto a su hijo y que en ese lugar hay armas y sustancias ilegales lo cual considerando que es Estados Unidos no le veo nada fuera de la norma aunque eso sí, la misma mujer habló diciendo que Miller es su amigo que lo conoció en Hawái y que lo ayudó a escapar de una relación abusiva ayudándola a esconderse en ese edificio de su propiedad pero obviamente, bueno, digan lo que digan la reputación de Ezra Miller es seguramente la peor solo detrás de la de Amber Heed y desde luego esto no va a ayudar a su imagen sea cual sea la noticia ahora por otra parte y siguiendo con el chisme de Miller aún no hay anuncio oficial y duro que lo llegue a ver per se hasta que el cambio esté hecho pero se dice que David Sasslam ya decidió prescindir de Ezra no solo porque demostró ser difícil de tratar sino que no está poniendo de su parte los chismes dicen que de hecho le habían ofrecido internarlo en una clínica mientras todo pasaba y no solo como tapadera sino para darle la ayuda que evidentemente Ezra necesita pero este se negó hay rumores que llegan más lejos diciendo que Warner le puso guardaespaldas para que lo mantuvieran fuera de peligro pero él, fiel a ser el hombre más rápido del mundo se escapó y era ahí cuando se metió en todavía más problemas esto ha hecho que bueno ¿qué va a pasar con la película de Flash? se ponga algo complicado la primera opción que se llegó a rumorear es una salida en HBO Max sin embargo debido a la cantidad todavía considerablemente baja de suscriptores no creo que eso se pueda llegar a suceder después se barajó un posible estreno normal dejando que Shazakai y Michael Keaton se encarguen de la publicidad lo cual podría ser una buena opción pero al parecer Warner va a usar la opción más simple cruzar los dedos a lanzar a Ezra Miller al fondo de un sótano sacarlo los días que tenga que ir a entrevistas y cruzar para que todo salga bien y la película sea un éxito entre las miles de regrabaciones los miles de guiones que se han escrito bueno me la mamo no miles pero o sea todos sabemos que esta película se ha mutilado muchas veces se dice que Warner podría perder más de 200 millones de dólares si esta película no es un total éxito y desde luego Ezra no está ayudando sumado a eso se dice que al parecer Shazakai no va a cambiar a Barry Allen bueno no lo va a sacar Wally West no va a llegar de ninguna parte Barry va a seguir siendo Flash pero van a recastearlo y realmente el quién será el actor cómo darán el anuncio y un largo etc todo dependerá de la taquilla de The Flash esto desde luego también afecta a la restauración del Snyderverso ya que Flash era el pináculo para este movimiento y ahora que tendrán que recastearlo bueno habrá que pensar las cosas y ahora siendo un paréntesis del cine de superhéroes para ir al cine de terror al parecer Freddy Krueger el más grande de los asesinos Slash y el que diga lo contrario no sabe de lo que habla podría estar de regreso muy pronto para un épico enfrentamiento más el caso del asunto es que tras el tremendo éxito que tuvieron reviviendo a Michael Myers bueno Bloom Studios logró convencer a Warner de que les eran la licencia de pesadilla en la calle del infierno lo curioso aquí es que todos asumirían que dejarían que ese trabajo lo hiciera New Life Cinema pero al parecer Warner quiere que New Life Cinema se centre en las sagas que todavía pueden sacar de Tolkien en los superhéroes y no tanto en las películas de terror que no tienen tanto potencial económico lo cual aunque triste para los fans de la empresa tiene sentido y lo de verdad impactante es que al parecer el actor Robert Englund podría volver obviamente usando dobles para las escenas que lo requieren que serían más de las pensadas ya que quieren que Freddy se mueva un poco más que no sea tan estático aquí al parecer hay un tema de que Englund no quiere que lo sigan usando ya después de morir con técnicas de CGI así que lo de verdad importante es que regresaría para dejar a un heredero que se encargue de las pesadillas y sumado a esto llega otra excelente noticia y es que el estudio también se ha hecho de los derechos de Jason Borges así que un posible enfrentamiento más entre Freddy y Jason para declarar un vencedor más claro ya al fin podría ser una realidad incluso el multiverso de Slashers al fin podría existir porque Bloom ya también tiene a Hellraiser y a otras franquicias así que por favor crucen los dedos que necesitamos esta masacre en pantalla haciendo un paréntesis la actriz Margot Robbie a quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo ya ha mostrado las primeras imágenes a cuerpo completo interpretando al personaje ya sabes la muñeca de Mattel y hay que decirlo Margot nació para ese papel y es llamativo porque extrañamente la película ya tuvo cierta censura y polémica porque no se contrató a ningún miembro del elenco negro ni LGBT ni nada por el estilo sino que solo hay hombres blancos heterosexuales y bueno ya saben eso es cosa del demonio actualmente y ahora para terminar vayamos al infinito tema de Batman se ha especulado acerca de que el actor Dylan O'Brien a quien podemos ver en esta foto de archivo sigue siendo considerado para ser Nightwing al parecer después de la película de Flash habrá espacio para establecer un universo más grande de Batman aún hay debate acerca de que va a pasar con el universo de Michael Keaton y el de Batfleck pero al parecer sea como sea ya es hora de que Nightwing tenga su película y ésta se pondrá en fast tracking una vez que la película de Flash se acerque así que díganme chicos y chicas que opinan ¿el actor tiene lo necesario para ser Nightwing? y bueno chicos eso es todo por ahora quiero dar gracias a Luis Guillermo López Andrés Alaina Gabriel Oscar Lemux Alex Zúñiga Gonzalo Paredes Rago Helsing el Tribunal de los Búhos Envidia Biónico Cristian Blanco Gumi y Brian BGC por ser miembros del canal de Nivel Liga de la Justicia y Linterna Verde ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este mientras tanto chicos díganme que opinan acerca de todos estos temas déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó den like y comparten yo soy Charlie Mustaine nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!